La décimo segunda torneo o fiesta provincial de la pesca variada se hace aquí en Federación este domingo 8 de octubre, una fiesta que promete venir con un número importante de embarcaciones y bueno, gente de toda la provincia, de provincias vecinas van a ser parte de esta gran celebración donde se van a premiar las variedades de especies, pero también va a haber premios especiales para la pieza mayor, para la dama que genere, digamos, la pesca más interesante y eso es parte de la organización que tiene el club de pesca de aquí de la ciudad y con más de 80.000 pesos en premios, así que una verdadera fiesta. ¿La fiesta se va a desarrollar, digamos, la pesca en tierra o va a ser en embarcaciones, en lanchas? La pesca es de embarcados, saliendo desde Playa Sur a primera hora del día domingo en tríos los fiscales van a estar recorriendo las distintas embarcaciones porque es pesca con devolución, estamos trabajando en la concientización de lo que es la pesca deportiva en toda la provincia de Entre Ríos y por supuesto que este evento trae esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver